El directo está pasando ante el equipo de Marta, Carmen Sevilla, atentos a lo que se avecina, vamos a verlo. Cuántos recuerdos traerá esto Modesto a todos aquellos que nos están viendo, ¿verdad? Y es que nos hemos colado Modesto de lleno en un ensayo de una función que va a arrancar en un ratito a partir de las ocho y media de la tarde y ahí están viendo a la gran Carmen Sevilla porque además el parecido es incuestionable. Una obra que nos promete humor, sentimiento y mucha música. De momento escuchen esta Carmen de España. ¿Podemos ver un poquito las imágenes de archivo? Ahí está. Esta Carmen Sevilla con Luis Mariano en 1953, en la Bella de Cádiz. Bueno, pues enseguida volvemos al Cartuja Center para contarles más detalles de este musical que se estrena en un rato. Bueno, vámonos en directo a Sevilla. Estamos en directo en Sevilla para hablar de Luis Mariano y de Carmen Sevilla. Que digan lo que quieran a mí, ¿qué más me da? Pues hace un rato largo que ya me convencí que el mundo entero es un patio de vecindad. Y hay que tomarlo así, da esa casualidad. Hay que tomar en un poco broma, viva el amor. Por un capricho das la vida, así es menester. Si la vida es así, ¿qué le vas a hacer? Amar. Amar. Yo quiero amar con libertad porque nací por fin, para creer y hacer mi santa voluntad. Amar. Amar. Yo quiero amar con libertad porque nací por fin, para creer y hacer mi santa voluntad. Amar sin escuchar el que dirán, pues todo es hablar, hablar por no callar. Por favor, qué maravilla este clásico de la gran Concha Piquera. Y esto es tan solo un ensayo. Buenas tardes a todos. Tenemos a Marta, tenemos a Carmen, a Didac, tenemos también a Cristian. Un espectáculo, perdonadme, pero voy a empezar con la gran Carmen Sevilla, que además, Modesto, yo quiero que os acerquéis, porque el parecido de estas malagueñas de 24 años es impresionante. Muchísimas gracias, me lo tomo como el mayor de los cumplidos, la verdad. 24 años representando a Carmen Sevilla en un espectáculo que empieza a las 8 y media y que nos han dicho que es para no perdérselo. Vamos, aquí en Sevilla, en la tierra de Carmen, que además es la primera vez que se hace un homenaje después de ella a ella habernos dejado y estamos, la verdad, que todos súper ilusionados. Es un tributo esta obra, la relación que tenía con Luis Mariano. ¿Cuál es la relación que ellos tenían y qué supone para vosotros interpretarla? Ellos tenían una amistad muy bonita y entre ellos había mucho amor, pero no el amor que conocemos como el condicional, el normal, digamos. Y pues es una relación muy bonita que ellos tienen, una amistad muy profunda y estamos guay representando yo, ¿no? Hombre, a ver. Hola. Hola, buenas tardes. 100 minutos en los que nos vamos a divertir, nos vamos a emocionar, vamos casi a cantar con vosotros, ¿no? Y os vais a reír mucho también porque hay un poquito de todo. Hay un poquito de todo a las 8 y media. Vamos a estar en Sevilla el único día, nos da muchísima pena, pero ya me han dicho que hay nuevas fechas, ¿no? Además, en Andalucía vamos a tardar Marta Valverde. Me encanta saludarte. Igualmente, Marta. Tocalla. Tocalla. ¿Dónde vamos a estar pronto? Pues bueno, en breve vamos a estar en Zaragoza, en Elche, en Donosti. Bueno, aquí ellos se saben mejor la gira. Y luego estaremos también por Ciudades de Madrid y luego volveremos a bajar por el sur. O sea, que la gira promete porque estaremos todo este año 24 y el 25. Y que no pare. Eso, que no pare. ¿Qué va a vivir el público a partir de las 8 y media aquí en el Cartuja Center? ¿Dónde estamos? Pues yo creo que el público va a vivir una historia, digamos, de amor, de libertad, de ser como uno es. Va a hacer un regreso al pasado porque el repertorio que cantamos, que se canta en esta función, es patrimonio de este país. Y vamos a rememorar juntos esta historia entre Luis Mariano y Carmen Sevilla y otros personajes más que tampoco voy a desvelar, pero creo que... Mantenemos el secreto de Momento Modesto. Trabajo nos ha costado este final de directo, pero lo hemos conseguido porque no va a faltar tampoco el piano. Así que creo que nos vamos a despedir con una versión preciosa de Volver que se plantearon y hicieron sentir que es un soplo la vida. que veinte años no es nada, que febril la mirada, errante en las sombras, te busca y te nombra. Vivir con el alma cerrada. Bueno, mucho mérito tiene porque están cantando en puro directo y nos hemos colado en el ensayo y eso no lo hace cualquier artista. Así que agradecidos estamos.